Además de eso, son muchas cosas porque además de todo lo que hablamos hace rato, de que casualmente empezaron a haber accidentes, Yaretsi murió en el metro y ella saca flyers donde están las fotos del metro y el mismo personal del metro dice que esos tornillos que compraron no eran los que tenían que hacer, o sea, es gente que está ahí adentro haciendo esto. Además de todo esto, ella tiene una ceguera, yo siento mi forma de verlo muy particular, precisamente porque ella está muy abrazada al engaño, muy abrazada a la mentira. Ella piensa que haciendo estos flyers va a lograr, por medio de mentiras, obtener un resultado positivo y esto la tiene a ella en unas tinieblas que ella no puede ver, no se puede dar cuenta del error que ella está teniendo. Porque si ustedes se fijan en realidad, como hemos comentado, ¿no? Cuando tú haces las cosas a la mala o quieres tirar la verdad, tus mismas acciones empiezan a confirmar la verdad. ¿Qué está pensando la gente? Pues que Claudia Sheinbaum es muy fuerte, porque es a la que más están criticando, es a la que más están golpeando. Ahora, Claudia Sheinbaum, a ella no le ha hecho nada. Claudia Sheinbaum no se mete con nadie. Claudia Sheinbaum está haciendo su trabajo. Claudia Sheinbaum es una dama, es una mujer que tiene un premio Nobel, es una genia para empezar, tiene muy buen sentido del humor. A mí me gustan mucho sus TikToks y está dando resultados, está trabajando. Esta mujer, todos la odian, todas las panistas la odian, sobre todo el trío de Kenia López, Lilith y Mouchil Gávez. Sin que ella les haya hecho nada, simple y sencillamente la envidian muchísimo. Y discúlpenme, una educación viene desde tu casa, eso no te lo da una escuela. Ella es una persona muy vulgar. La hemos visto todos en acciones de, pues, de despota. Es muy sociópata, es muy, muy grosera, es muy violenta, es autoritaria. O sea, tiene muchas actitudes de precisamente como, como de dictadora, ¿no? Entonces, muy sociópata. Entonces, eso no tiene, eso no te lo va a dar la educación. Ahora, a mí lo que me está mostrando en ella, porque recuerden que golpeó a una persona porque le dijo señora, en vez de decirle doctora, que quería que le dijera doctora o algo así, eso muestra una inseguridad, chisco, tú que eres psicólogo, debes de saberlo muy bien. Cuando tú hablas mucho, de lo que hablas mucho es precisamente la inseguridad que traes, ¿no? Entonces, esta mujer realmente tiene problemas serios y se está metiendo en graves problemas porque va a haber una investigación. Y déjenme decirles, no solamente es la investigación del metro y de todo lo que hemos visto, porque, vuelvo a repetir, hay una chica, Yaretsi, murió en el metro, ¿sí? No solamente es eso, sino...